Tú puedes hacer que yo me tenga que ir Tú puedes hacer que yo me quiera morir No mi amor, me quedaré contigo Sí, porque te quiero yo No sé qué voy a hacer si no te puedo ver No sé ni respirar si tú no estás aquí No mi amor, me quedaré contigo Sí, porque te quiero yo Tú puedes irte, irte de mí Y ya verás que te voy a encontrar Y cuando te tenga te voy a besar Y ya nunca más te volveré a soltar Cuando te me acerque te voy a preguntar ¿Qué es lo que decías cuando empezaste a amar? No mi amor, me quedaré contigo Sí, porque te quiero yo Tú puedes irte, irte de mí Y ya verás que te voy a encontrar Y cuando te tenga te voy a besar Y ya nunca más te volveré a soltar Cuando te tenga te voy a preguntar ¿Qué es lo que decías cuando empezaste a amar? No mi amor, no me quedaré contigo Sí, ¿por qué? Te quiero yo, me quedaré contigo Sí, ¿por qué? Te quiero yo, me quedaré contigo Sí, ¿por qué?